Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda en el talent show abierto por 10 mil dólares? ¿Quién usted entiende que lo hizo mejor? Y va a pasar a la próxima ronda. Entra ahora mismo a telemundopr.com Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos ¿Quién ganará? Entra a telemundopr.com ahora mismo ¿Quién será el ganador? Aquí en Puerto Rico Gana siempre, siempre, siempre buscamos ayudar Donde podamos meter las manos para aportar nuestro granito de arena por el bien de nuestra gente Lo vamos a hacer trayéndole un caso como el que es de Cristian Arroyo Que es un niño de 7 años que hace un año le encontraron un tumor en la parte baja Lo cual le afecta a diferentes áreas, vejiga, intestinos y la columna vertebral Cristian será intervenido este próximo 28 de julio Su plan médico no cubre gran parte de los gastos Por lo que su familia estará realizando mañana sábado 10 de julio Un bingo en la cancha de Punta Diamantes Desde las 12 del mediodía Pero también están aceptando donativos vía TH móvil Lo que ustedes puedan, un pesito, dos pesitos Tres, cinco, diez pesitos Que puedan darle la mano a este niño A Cristian Arroyo Al 787-901-5489 Siempre en Puerto Rico Gana buscamos ayudar Y buscamos que nuestra gente también ayude a los demás Así que nada, vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana